Constantemente en mi canal se repiten los mismos comentarios una y otra vez. La gente quiere una traducción de Draw Fortress y la gente quiere jugar ya al modo aventura de Draw Fortress. Yo no puedo daros la solución a ninguno de estos dos problemas, pero ¿y si os sabéis que existe un sustituto perfecto del modo de aventura de Draw Fortress y que está disponible en Steam con el mismo editor que hizo posible la versión para Steam de Draw Fortress? ¿Qué pasa muchas horas? Soy KaiserMZN y esto es Caves of Qth, el sustituto provisional del modo de aventura de Draw Fortress que aún está por venir. ¿Qué es Caves of Qth? Caves of Qth es un RPG roguelike de ciencia ficción post-apocalíptico y cuyo mundo y lore se generan de forma procedural. Si quitamos solo un concepto de esta descripción, lo de ciencia ficción post-apocalíptico y lo sustituimos por fantasía medieval Tolkieniana, tendríamos una descripción del modo aventura de Draw Fortress. En este vídeo vamos a centrarnos solo en comparar este juego Caves of Qth con el modo aventura de Draw Fortress que ya conocéis, para daros una alternativa mientras esperamos a su salida. Si quieres más vídeos sobre ambos juegos echad un vistazo a la descripción del vídeo y a los vídeos de la pantalla final. Si habéis llegado aquí de casualidad y no conocéis Draw Fortress, no os asustéis porque intentaremos comentar todos los conceptos del juego desde cero. Dejadme un segundito que vamos a poner otro vídeo de Steam. Vamos a volver a poner el tráiler. ¿En qué se parece Caves of Qth al modo aventura de Draw Fortress? Y porque puede ser sustituto tan rotundamente. Vamos a ir punto por punto sobre todos los parecidos y razonables que se suele decir. Influencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este análisis es que, igual que Minecraft y muchos juegos indies, este juego está influido directamente por Draw Fortress. Sin Draw Fortress este juego no sería posible. Con lo cual podemos encontrarnos mecánicas y conceptos similares. Al igual que en Draw Fortress tiene muchas influencias sobre roguelike y sobre muchas cosas que vinieron antes que Draw Fortress. Aun así, no es una copia ni mucho menos. Veremos que Caves of Qth es único y original en muchas cosas y llegando incluso es a superar a Draw Fortress en algunas características. Hablando de los roguelikes RPG, ambos juegos son roguelikes RPG de mundo abierto y son de los mejores de su género. Concretamente, aquí el discípulo supera al maestro, ya que Caves of Qth es considerado el mejor roguelike Dragon Dragon Crawler de mundo abierto actual. Draw Fortress en su moda aventura, que no está tan pulido a fecha de hoy como Caves of Qth, está un escalón por debajo en mi opinión. Si no sabéis lo que es un roguelike, echadle un vistazo a la descripción porque os he puesto un vídeo que habla sobre los roguelikes. Vamos a hablar sobre la generación procedural. Igual que en Draw Fortress, no existen dos mundos iguales, ya que se genera un mundo nuevo cada partida. Dicimos que es procedural y no aleatorio porque los mundos que se generan se generan teniendo en cuenta unas reglas comunes y unas variables comunes. Además, estos mundos se pueden replicar con una clave que se llama semilla, de tal forma que yo puedo pasaros la semilla de mi partida para que juguéis en ella. En Caves of Qth es un poco más complejo, ya que en las últimas versiones, al menos que yo sepa, el mundo es siempre distinto y no hay forma de aplicar la semilla, a no ser que juegues al modo diario. En el modo diario siempre tienes la misma semilla cada día y puedes ir jugando. Anteriormente sí se podía coger una semilla generada por la partida y pasársela a otro jugador. Ahora mismo lo único que se puede es coger la generación del personaje y pasarlo, que yo sepa. Igual se puede y no lo sé, yo lo he intentado buscar durante un par de días y no lo he encontrado. Ambos juegos, además, se suelen categorizar en juegos de narrativa emergente. Tanto su lore como sus misiones dependen en gran medida de su generación procedural, pero también dependen de la imaginación del jugador. El jugador tiene que poner mucho a veces de su parte. En el caso de Caves of Qth, a diferencia de Draft Fortress, no tenemos un modo leyenda donde explorar todo el lore gigantesco con todos los eventos y todo eso. El lore se tiene que explorar desde dentro de la partida, leyendo libros, diálogos con personajes, leyendo objetos, etcétera. Ahí es donde se genera proceduralmente. En vez de ser tener un extenso archivo de datos y como Draft Fortress, tenemos una búsqueda activa dentro de la partida del lore. Hay parte del lore que es genérico para todas las partidas y parte del lore que se genera proceduralmente. Esto hablaremos después de ello. Además, el lore hace que los objetivos del personaje cambien. Hablando con un personaje o descubriendo un libro en unas ruinas, podemos encontrar un artefacto de una civilización perdida, una referencia a unos personajes que se llaman sultanes y estos argumentos y estas misiones se acaban de generar proceduralmente para nosotros en el mismo instante que lo descubrimos. En Draft Fortress el lore se expande explorando el mundo y hablamos con los personajes con un sistema de rumores que hace que el personaje tenga que investigarlo todo de forma activa. Que yo sepa, no había lista de misiones. Es casi como jugar a un RPG muy antiguo. Como he dicho antes, existe una parte fija del lore de Caves of Woods, que es común para todas las partidas y no es generada proceduralmente. La misión y el lore principal e incluso la estructura del mundo siempre son fijas. Sí que hay algunas partes de texto que se generan proceduralmente. Luego suelen ser en color marrón, creo. Y las que son fijas son en color blanco. Tenerlo en cuenta a la hora de leer textos. En cambio en Draft Fortress todas las tramas absolutamente se generan de forma procedural y relacionándose entre sí con un sistema de rumores y de misiones. No hay una trama principal ni hay un lore establecido. Todas las partidas son diferentes. Si queréis saber más sobre narrativa procedural echarle un vistazo a los vídeos de la descripción, que también os he puesto para que echéis un rato viendo sobre este tema, si os gusta. Ahora vamos a hablar del mundo y de cómo viajar en el mundo, tanto de Caves of Woods como de Draft Fortress. Seguimos poniendo el trailer en bucle. Esto es porque yo no sé mucho de edición. Si tuviese un editor o supiese, no pasarían estas cosas tan cutres. Pero bueno, este vídeo está más pensado para que lo oigáis, que lo veáis. O sea que no os pasa nada. Ambos juegos cuentan con un mundo gigantesco que recorrer, ya sea viajando a pata o mediante viaje rápido, que básicamente hace zoom el juego, ves el mapa del mundo y te mueves por el mapa del mundo rápidamente como en juegos como Final Fantasy 7, que el personaje se hace más grande que una ciudad. Creo que el concepto se pilla. Eso sí, Caves of Woods tiene un sistema de orientación que da muchos juegos para viajar por el mundo. En cualquier momento el personaje se puede perder y hay que seguir andando por los escenarios hasta orientarse o hasta que encontremos un NPC que nos guíe. Y como he dicho antes, que en Caves of Woods el mundo siempre suele ser el mismo para todas las partidas. Lo que es el mapa principal es el mismo para todas las partidas. Cada píxel de ese mapa, Mundi, genera en sí varios escenarios que se pueden recorrer en pie. Un píxel del mapa equivale a nueve escenarios. Nueve escenarios de 3x3. O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un cubo, ¿vale? Básicamente. O sea, cada vez que veis, cada uno de estos píxeles, bueno, cada uno de estos cuadraditos de mapa son nueve escenarios que se generan proceduralmente, ¿ok? Aquí viene la diferencia. Puede que sean escenarios generados previamente y puede que sean generados proceduralmente. Incluso son escenarios que son generados ya directamente por el juego fijos y se mezclen con cosas procedurales, ¿vale? Puede pasar. En cambio, en Draw Fortress el mapa Mundi es aleatorio en todas las partidas, ya lo sabemos, por la creación de mundos, que es gigantesca y además también hay un sistema de mapa Mundi y se puede recorrer también a pie. Pero igualmente, si tú bajas del mapa hacia el escenario, pues las zonas son completamente procedurales, ¿ok? Aquí no hay, en Draw Fortress no suelen haber zonas pregeneradas. Igual hay una estructura de Aldea que se repite, pero no es porque haya una historia principal ni nada de eso, ¿vale? Ahora también toca hablar sobre el submundo, porque igual que en Draw Fortress, en Kaiso Kuz, hay un submundo gigantesco, un Underworld, que se suele decir, ¿vale? En esto sí que es verdad que Draw Fortress se lleva el triunfo, ¿vale? Porque los que habéis jugado a Draw Fortress sabéis por qué, por las pilas y pilas y pilas de capas de submundo que hay en Draw Fortress, pero en Kaiso Kuz hay una cosa que no se tiene en Draw Fortress y es que existen, como he dicho antes, niveles que se generan manualmente por el juego, que siempre se hacen así, mezclados con niveles procedurales inmensos, con lo cual un nivel común, desde un nivel común puedes acceder al submundo o a niveles aleatorios, bueno, procedurales, perdón, y perderte completamente, ¿vale? Y seguimos para la siguiente sección, que es la ambientación fantástica. Que es cierto que la ambientación de Kaiso Kuz es una ambientación de un mundo fantástico post-apocalíptico, con razas de animales inteligentes, robots, epidioses, mutantes y ruinas de civilizaciones con tecnologías avanzadas, que para nosotros son antiguas. Es un mundo donde todo piensa, donde todo está vivo, hay perros que hablan, gatos que hablan, ranas que hablan, hay un montón de cosas, incluso las plantas a veces pueden hablar. Esto es debido a un cataclismo. En las ambientaciones post-apocalípticas la acción se suele situar después de algún cataclismo que destruye el mundo, por ejemplo en Mad Max o en la carretera o en Last of Us, que es un ejemplo muy reciente, hay una pandemia y se va todo a la puta, y el escenario del juego y de la serie empieza ahí, después del cataclismo, por eso se llama post-apocalíptico, ¿vale? Después del apocalipsis, obviamente. Sin embargo aquí, este cataclismo del que se habla es parte de la antigüedad ya. Hace milenios que ocurrió, ¿vale? Bueno, milenios igual me ha pasado, pero cientos de años seguro, ¿vale? Se ha creado una historia y una cultura y un desarrollo por encima de esas civilizaciones que cayeron en ruinas en ese apocalipsis, ¿vale? Incluso a veces la tecnología es superior, ¿ok? Se establece una ambientación fantástica sobre la base de algo post-apocalíptico, es un poco loco, pero bueno. Literalmente, Case of Qth se puede corresponder a ficciones y literatura como la saga de Dune, la saga del libro del Sol Nuevo, la saga de Amber, o sagas más clásicas como La carretera. Bueno, más que una saga creo que era un libro, pero bueno. También hay una película muy buena, por cierto, echarle un vistazo. Y además, Case of Qth tiene también un toque de ciencia ficción pulp, como John Carter, y de espada y brujería como Conan. Vamos a poner otra vez el bucle. Tenemos magia, tenemos armas medievales, armas de fuego, armas tecnológicas, magia, mutaciones, implantes cibernéticos, poderes mentales, animales que hablan, gente que se convierte en puerta, en gema, gente que se clona, que se teletransporta, que rompe las leyes de la física, etc. Acordaros lo que dijo Arthur J. Clerk, que cualquier tecnología suficiente avanzada es indistinguible de la magia. Y en Drawfork 3, aunque estamos en una ambientación de fantasía medieval a lo Tolkien, Tolkieniana que se suele decir, también tenemos muchos razas inteligentes y tal, pero sigue siendo medieval. En el futuro en Drawfork 3 no tendremos tecnología, pero sí tendremos dioses y magia, que se parecen un poco, ya habéis visto la frasecita que he dicho antes, ¿vale? Pero aún así seguirá siendo parte de la fantasía medieval, ¿vale? No va a haber rifles, no podéis esperar los láseres en Drawfork 3, ni ruinas con tecnologías antiguas, de momento, ¿vale? Y también, que ya que estamos hablando de literatura, ambos juegos toman bastante influencia de autores como Lovecraft en la creación de los mitos y las criaturas, ¿vale? Drawfork 3, por ejemplo, en sus bestias olvidadas, que si habéis jugado al juego un poquito sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Y otra vez el bucle. Y ahora toca hablar de la curva de aprendizaje, ¿vale? Drawfork 3 es considerado uno de los juegos con mayor curva de aprendizaje de la historia, es uno de los más difíciles de la historia. Incluso, incluso, con la reforma de su versión de Steam, que simplificó el juego un poco y lo dejó accesible a mucha gente, ¿vale? El modo aventura igualmente es muy complejo y cuenta con una curva de aprendizaje incluso más alta que el modo fortaleza, ¿vale? Porque es que además, en su versión anterior a Steam, no sé si ahora lo tendrá, porque esto se graba antes de que saliera, de que salga el modo aventura, ¿vale? No contaba con tutoriales, así que la curva aún era más jodida todavía, porque tenías que leer un tutorial de aventura, que normalmente estaba en inglés, y apañarte. No había ninguna indicación del juego, te podías morir de sed, te podías morir de cualquier forma. Si intentaba dormir la primera noche, venía un bicho que era el boogeyman y te mataba, te podías morir intentando pasar un río, porque para entrar en un río y nadar, pues tienes que decir que el personaje nade, y si no eres capaz de hacerlo en equisegundos, pues el personaje se le llevaba la corriente, y hasta luego Lucas, ¿vale? Con lo cual, la curva de aprendizaje es jodidísima en las fuertes, todo el mundo lo conoce y todo el mundo le gusta por eso, ¿vale? La curva de aprendizaje de Caves of Cuth también es pronunciada, pero no es para tanto, ¿vale? Además, tiene una interfaz de usuario muy moderna y muy amigable. Hay un montón de tutoriales y gameplays, la mayoría en inglés, pero hay algunos en castellano. Además, hay una wiki extensísima que te puedes perder, igual que Draft4 3, aunque la de Draft4 3 es mejor, pero claro, Draft4 3 es un juego que lleva muchísimos, más del doble de años que Caves of Cuth en desarrollo, ¿vale? Con lo cual, a simple vista, Caves of Cuth tiene que ser más fácil, o debería de ser más fácil, de jugar que Draft4 3, ¿ok? El tema de personalización de habilidades, aquí sí que es verdad que Draft4 3 y Caves of Cuth toman caminos absolutamente distintos, ¿vale? Draft4 3 tiene su propio sistema de rol único, con asignaciones de habilidades al crear el personaje, y luego durante la partida las habilidades solo se suben si las utilizas, igual que Skyrim, y el equipo no suele dar mucha característica especial y solo mejora por el material. Una espada de hierro quita igual que otra, no suelen haber propiedades mágicas de momento en los objetos de Draft4 3, y importa casi más la mano que blande la espada que la espada en sí. Sí que hay una espada de hierro es mejor que una de cobre y una de, yo que sé, de adamantio es mejor que una de hierro, obviamente, ¿vale? En cambio, sí que es verdad que en Caves of Cuth tenemos un sistema de rol que puede recordar a Dragones y Mamorras con estadísticas típicas del juego de rol, como la fuerza, la destreza, la inteligencia, el carisma, que aquí se llama ego y también aplica más cosas, y las habilidades no suben usándolas como en Draft4 3, sino que al subir de nivel te dan una serie de puntos que puedes invertir en mejoras de esas habilidades. También hay mutaciones y hay muchas cosas que mejorar, ¿vale? En estos tenemos mutaciones, implantes y elementos futuristas y ciberpunks a cholón para mejorar el personaje. Las piezas de equipo también suelen dar características especiales. Hay algunas piezas de equipo o piezas por el mundo que hay que identificarlas porque suelen ser tecnología. Igual resulta que es una planta, pero claro, tú no sabes lo que es una planta o una maceta, porque para ti es una ruina, es algo de una ruina, es una tecnología antigua, antiquísima, que no sabes qué es, ¿vale? Y casi mucha, una gran cantidad de los objetos del juego de Case of Kuz, tiene impreso el lore y con el lore, ya hemos dicho antes que leyendo, yo qué sé, una silla que te has encontrado por ahí o una jarra de vino, tienen una historia de un sultán y ese sultán, esa historia te da una misión o te da una localización, etcétera, etcétera, ¿vale? El lore se amplía leyendo cosas y esas cosas son, pues, equipo o objetos del juego, ¿ok? Todo esto de Case of Kuz está bajo un sistema de rol muy clásico de tiradas de dados, al estilo de Dragones y Mamorras, al estilo del muy famoso ahora Baldur's Gate, ¿vale? Aunque el creador en una conferencia sí que dijo que está inspirado en un juego de rol antiguo llamado Gamma World, del que tengo que encontrar algo de información, ¿vale? Para pasarosla, porque si es parecido a esto, pues, a mí me da mucha, mucha curiosidad, ¿ok? Y seguimos con el armamento y la magia, que como decíamos anteriormente en Case of Kuz, es un juego de ciencia ficción post-apocalíptico, así que su armamento es gigantesco, ¿vale? Hay, y tened en cuenta que cada categoría de arma tiene sus habilidades y puedes hacer barbaridades con ellas, ¿vale? Desde disparar dos armas con las dos revolvers a la vez, desde desmembrar a la gente con el hacha, hacer mil cosas, que no es solo atacar y quitar daño, ¿vale? Hay habilidades especiales, ¿vale? Hay desde habilidades, perdón, hay desde armas medievales como espadas, hachas, arcos, hasta armas modernas y futuristas como revolveres, ametrolladoras o incluso implantes cibernéticos y hay armas que son partes de mutaciones del cuerpo, hay un arsenal que flipas, ¿vale? Eso sí, como hemos dicho antes, no podemos masterizar las armas si no invertimos puntos en ellas, ¿vale? Y esto lo que nos suele dar son habilidades especiales más que más daño con ellas, ¿vale? Por lo cual es más eficiente un revólver que una ametralladora de dos manos, si la pones en manos valga la redundancia de un personaje que la sabe manejar. Un segundito, y volvemos otra vez a poner esto aquí. En Case of Q también hay espacio para la magia y para los poderes mentales, se puede hacer magia. Y en cambio en Drawfork 3, pues Drawfork 3 es un juego medieval y tienes armas medievales y punto, ¿vale? Y también se espera, como he dicho mil veces, que exista en un futuro no muy lejano la magia, que no va a ser tan avanzada como un Case of Q, pero sí que va a ser a gran escala y va a ser muy épica, como el Señor de los Anillos o como la fantasía medieval épica de toda la vida, ¿ok? Otra categoría que es la libertad de acción. Ambos juegos nos dan total libertad de acción con nuestros personajes. No son los típicos juegos de rol que tienen una trama principal y secundaria, olvidaros de eso. Aquí los dos juegos ambos no te obligan a hacer nada, ni te ponen barreras sobre el terreno. Eres libre de ir a hacer lo que tú quieras, ¿vale? Si decides hacer misiones, las puedes hacer o las puedes dejar pendientes e irte a explorar sin más. Explorar siempre merece la pena, ya sea para subir nivel o para subir equipo o para encontrar lore. Siempre merece la pena, ¿vale? Y también podemos coger y arrasar con todo lo que hayas por delante, ¿vale? Y si nos podemos permitir atacar una aldea, que normalmente en los videojuegos los guardias de las aldeas suelen tener un nivel superior para que no te vuelvas loco, lo puedes hacer. No pasa absolutamente nada, ¿vale? En este tipo de juegos, como Moda Aventura de Draft Fortress o Case of Q, no hay una forma de ganar. No hay una forma de ganar, ¿vale? Pero lo que sí que hay son miles de formas de morir. Ya habéis visto el tráiler, ¿vale? Por cierto, hablando de morir, ambos juegos te dejan elegir si tu personaje muere definitivamente o no, ¿vale? Bueno, Draft Fortress no lo tengo 100% claro porque no me acuerdo, pero en Case of Q al crear el personaje te deja elegir si quieres tener permadeath, que es básicamente un modo hardcore, de si te matas mueres para siempre y el personaje se pierde. Puedes elegir poder morir las veces que quieras y cada vez que visitas un pueblo es un checkpoint, aparte de los manuales. Y puedes elegir un tercer modo de dificultad, que es básicamente para explorar el lore, donde casi todos los enemigos son amistosos, donde no te dan experiencia por matar gente, sino que te dan experiencia por recolectar lore. Y básicamente es como un paseo, ¿vale? Por el juego. Es algo que se recomienda a los jugadores que quieran jugar al juego por el lore y no tengan ganas de combatir. Está bastante bien. Una partida también está bastante bien en el lore de Case of Q, que ya habéis visto que es extenso y procedural. Ahora toca hablar de los gráficos. Si estás aquí, básicamente es porque te has perdido o porque te gusta Draft Fortress. Así que si sois de los que comprende que un juego con buenos gráficos es uno, que puede representar mejor la realidad con la jugabilidad que nos con los gráficos, pues este es tu sitio, ¿vale? Aunque el arte de los gráficos sea poco realista o esté en 2D, los buenos gráficos, aparte de no dar errores, que eso es otra, complementan y enjalan un juego. Y los mejores gráficos que se suele decir están en nuestra imaginación, ¿ok? Draft Fortress siempre ha sido, antes de su sabida en Steam, un juego con unos gráficos de caracteres ASCII que servían para que fuese el jugador y que pusiera todo de su parte para interpretar el mundo, ¿vale? En eso, los gráficos ASCII hacían muy buena función, porque los enanos, por ejemplo, eran emojis de cara sonriente, las demás entidades tenían una letra con un color que los representaba y el resto de gráficos eran caracteres de ASCII color de A2, de tal forma que parecían código de Matrix, ¿vale? Era un meme, es un meme muy común ver la escena de Matrix que sale el tío viendo el código y es Draft Fortress. Como las letras suelen ser más altas que anchas, se solían producir gráficos rectangulares y alargados de varios tamaños, era un poco loco, ¿vale? Y la comunidad con sus modificaciones sí que lo que hizo fue mejoras gráficas para que visualmente el juego fuese más accesible y se pudiera ver para que las arrobas que son los enanos fuesen enanos de verdad, que los enanos que miran sean distintos, por ejemplo, a los enanos que tienen un trabajo de agricultores, por ejemplo, ¿vale? Pero también había parte de la comunidad que creía que los gráficos tenían que ser lo más abstracto posible para que sean ellos mismos los que interpreten la realidad del juego con su imaginación, ¿vale? Hay muchos creadores de contenido de Draft Fortress que hacen historias cuyos gráficos son mínimos, ¿vale? Vamos a ver y seguimos con el vídeo en bucle. Aquí lo importante es el texto que se suele decir, ¿vale? Sin embargo, con la salida de Steam sí que es verdad que los gráficos se convirtieron en una prioridad dando pie a un juego de dos dimensiones moderno, donde se espera que todas las entidades de Draft Fortress tengan su representación gráfica, no paran de añadir nuevas representaciones gráficas. Hace poco añadieron los bebés, quieren que todas las plantas y todas las rocas y todo lo que hay en Draft Fortress tenga su propio gráfico. Es una tarea casi titánica de la cantidad de elementos que hay. Solucionaron el tema de las bestias olvidadas de una forma brillantísima, con esas formas oscuras ambiguas, que está muy bien solucionado, ¿vale? Y además, los gráficos pixelart de esta versión de Steam son muchísimo mil veces mejores que los mods que puedes encontrar de Draft Fortress anteriores, ¿vale? Por cierto, como curiosidad, sabéis que saber que todavía podéis jugar a Steam en la versión de ASCII de toda la vida, ¿vale? Está dentro del menú, podéis echar un vistazo y jugar, ¿vale? En Case of Q no tenemos gráficos ASCII, pero sí tenemos gráficos muy sencillos, se los podéis ver aquí todo el rato, ¿vale? Los desarrolladores también han asegurado que el objetivo del juego es, en total, igual que en Draft Fortress, de que cada entidad tenga su propio gráfico, que no haya gráficos repetidos, que haya, por ejemplo, varios gráficos para el árbol o varios gráficos para cosas, para que no se vea todo muy repetitivo. Olvidando el tema de los gráficos repetidos, que he dicho antes, hay una cosa que hace que los gráficos de Case of Q compitan con la nueva interfaz gráfica de Steam, que es su interfaz moderna, y sus menús y sus filtros, puedes regular el contraste, puedes regular el brillo, parece que estás jugando en una consola retro, es una pasada. El efecto que hace Case of Q no lo he visto en muchos juegos, y a mí me encanta. Yo si desarrollara un juego, lo haría con este estilo gráfico segurísimo, ¿vale? Los gráficos individuales, más que pixel art, sí que recuerdan a consolas antiguas, y el arte de este juego tiene un encanto y una identidad que es buenísima. Tú enseguida ves que es Case of Q, ¿vale? Cuesta un poco adaptarse a los gráficos, pero merece la pena, e insisto, el diseño de interfaces es la hostia, es buenísimo. Lo han modernizado hace poco, entre copillas, y es una pasada, ¿vale? Y ya toca hablar del último apartado, que es la traducción, la traducción. He dejado este polémico apartado para lo último, porque sé que en mi comunidad hay los que piensan que Drawfork 3 debe ser traducido al español a toda costa, son mayoría. Hay gente muy, 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 muy radical en ese aspecto, ¿vale? Y Case of Q es incluso aún más difícil, más, más difícil de traducir que Drawfork 3, ya que genera lore proceduralmente, como lo haría una inteligencia artificial, aplicando las famosas cadenas de Markov. Cada vez que se genera un texto procedural, se genera de cero, como si fuese una inteligencia artificial la que lo hace, como si lo estuviera haciendo ChagPT, porque ChagPT utiliza una tecnología parecida, que cuando se desarrolló este juego no estaba tan avanzada, ¿vale? Entonces esto es que lo hace casi imposible traducirlo, ¿vale? Porque, y encima el lore es distinto en cada partida y es procedural y está en inglés, ¿vale? Lo que se suele hacer normalmente es traducirlo tú a mano, ya está, punto. Para los que estéis interesados en este hito tecnológico, que es las cadenas de Markov y el generamiento procedural del lore, os voy a poner un enlace en la descripción muy interesante de un chico que es programador, que además también lo aplica prácticamente, que lo explica muchísimo mejor que yo, así que podéis echarle un vistazo, ¿vale? Al igual que en Drawfork 3, insisto, lo mejor que podéis hacer es usar herramientas de traducción en alguna forma puntual, haces una captura de pantalla de lo que quieres traducir y lo pasas a Google, por ejemplo, a Google Translator te traduce imágenes y ya está, ¿vale? Porque como os he dicho muchas veces, e incluso tengo un vídeo dedicado a ello, ¿vale? Lo mejor que se puede hacer con esto es no esperar a nadie y jugarlo en inglés. Y el lore, si queréis, pues eso, traducirlo automáticamente y ya está. Pero el vocabulario sí que es mucho más, es difícil, pero bueno, a base de traducir... Bueno, también hay una cosa que son los nombres que se generar en inglés, que son un poco complejos, pero bueno, a poco que sepas un poco de inglés, lo vas solventando, ¿vale? Y nada, a grandes rasgos y sin intentar profundizar mucho, aunque hemos tardado muchísimos más minutos de lo que originalmente estaba planeado, pero bueno, yo me lo he pasado bien, hay texto para aburrir, generado proceduralmente. Esto es una comparación rápida entre estos dos juegos para tener una alternativa a todos aquellos que estéis esperando, como yo, el lanzamiento del modo aventura de Drawfork 3, que insisto, esperemos que sea antes del fin de año, os nos vamos a pegar un tiro. Si queréis saber más sobre estos juegos, tanto Drawfork 3 como Case of Q, y estar al tanto de todas las noticias, os invito a que echéis un vistazo al canal. Sobre todo, insisto, que veáis la descripción, porque he llenado la descripción de vídeos, que no son los míos, sobre temas que hemos tratado en este vídeo, para ampliarlos y para la gente que quiera que sea curiosa, que investigue y que investigue, ¿vale? Y nada, si habéis llegado a este punto, entiendo que el tema os gusta, que os gusta Drawfork 3, y insisto que echéis un vistazo a la descripción. Y nada, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, y nos vemos, bueno, eso, tenemos gameplays y tenemos noticias y tenemos contenido a raudales sobre Drawfork 3 y Case of Q, voy a intentar sacar más contenido sobre Case of Q, así que nada, echéis un vistazo al canal. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!